hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de warframe y bienvenidos en este caso a una build para el arma scotch bueno gente la scotch es una nueva lanza teno que ha salido en la actualización de harrow junto con harrow y su arma en él esta es la otra arma que trae harrow es una lanza que esas típicas lanzas que disparan que ahora están saliendo en warframe como la que había greener que era una mierda y la que había corpus que también era una mierda pero la teno está increíblemente hermosa y dispara de una forma increíblemente bacana para mí es la mejor de las lanzas que que ha podido hacer digital stream y la verdad que está muy hermosa me encanta es genial no tengo palabras que la escriban es que está bastante bien en la estética que tiene y en la forma de disparos en la forma disparo en la que yo creo que más me marcó porque nunca creí que hicieran una lanza que disparar así y es que esta esta lanza dispara como proyectil de acuerdo es como tener un puto bastón de un mago y ir disparando así bolitas de energía es igual es igual es genial es genial porque tiene un cargador de 20 balas la verdad que está bastante bien la manera de conseguir el arma es haciéndola en el laboratorio del dojo no tiene más misterio de acuerdo cuesta un poquito oxium creo en lo que más pide el arma y la verdad que así es lo que cuesta conseguir pero si son un clan activo la tendrán fácilmente bien vamos a hablar un poquito de las estadísticas que tiene el arma como dije ya tiene un cargador de 20 balas eso la verdad que es bastante está bastante bien un estado de 30 por ciento es un arma única y pura única y puramente de estado no tiene daños base el estado que trae es corrosivo o sea es ideal para matar greeners o bajarle la armadura ojo ahí bien un multiplicador crítico de 1.5 y una probabilidad crítica del 2 por ciento o sea esa es una mierda la probabilidad crítica que tiene y todo el daño crítico que va a hacer es una mierda se nunca va a sacar crítico prácticamente se demora un poquito en recargar entre dos segundos y medio se demora eso es jodido pero bueno si la juegan es que esta arma igual que la anel están hechas para hacer jugadas con harrow entonces es como si vas a ir con esta arma es mejor que la lleves con harrow aunque no digo que no sea efectiva con otros warframes pero es con harrow es como lo mejor porque porque esta lanza al ser lanzada al piso oa una pared bueno esta tiene como un radio de efectividad donde los enemigos que estén dentro de ese radio van a recibir como un tipo de magnetización de mag en la cabeza al igual que lo hace la 2 de mag que magnetiza como al enemigo y se concentra el fuego que va hacia su cabeza en este caso hace lo mismo pero una pequeña burbuja en la cabeza de los enemigos dándole a esa burbuja recibirá el impacto en la cabeza de acuerdo entonces es como llegas al combate con harrow tiras la 1 lanza poner la lanza en el piso y empiezas a disparar con la pistola con la anel porque claro el anel es para dar tiros en la cabeza está hecha para eso también entonces como que todas las armas de harrow se componen junto para que vayan a luchar con él porque claro él también beneficia los disparos en la cabeza y todo eso entonces está como todo muy bien hecho para ser jugado con harrow bien al lanzarla los daños de lanzamientos son diferentes esos tienen daño físico por ejemplo tiene un 30% de estado el lanzamiento y tiene un daño en multiplicador crítico por dos y la probabilidad crítica por cuatro la verdad que sigue estando un poco en la mierda la probabilidad crítica pero aún así bueno será no la base del daño es impacto con 455 la verdad que bastante alto perforante 72 y 122 de cortante y también trae daño corrosivo entonces está muy bien igual el daño que traen los lanzamientos pero no es un arma que se vaya a hacer para lanzar eso lo aviso desde ya o sea no van a matar a un bicho a no ser que sea de nivel muy bajo con el lanzamiento entonces lo que tienen que hacer o el modo de juego que yo les recomiendo es que lancen la lanza al piso y así tengan el atractor de balas de acuerdo primero debilitan con esto ya pensando en nivel muy alto si nivel 140 lanzan perdón disparan primero disparan y reducen armadura del enemigo porque el arma es capaz de reducir la armadura total del enemigo solamente disparando y ya de ahí no los puede matar o sea porque como tiene mucho corrosivo si no llevan otro daño no lo van a conseguir matar entonces tienen que irse apañando de otras armas no es un arma op a nivel alto que vaya a matarlo todo solo así que tienen que jugar con otras armas ahí bueno sin nada más que decir vamos a pasar a ver la build bueno gente acá en la build podemos ver que he puesto dos formas han sido dos madurais han sido estas dos para calibre pesado de cámara dividida que son los mods que más espacio utilizan el arma trae de por si ya de por si ya trae una madurais y una naramon para bueno yo diría que el cargador infectado que es el mod de los que más ocupan naramon no es bueno sacar esa forma que trae bien gente la build consiste en única y exclusivamente quitar armadura para los líderes a nivel alto porque a nivel bajo si va a reventar y no lo va a hacer nada mal de acuerdo a nivel 40 yo diría hasta me arriesgaría decir que hasta 70 podría matar más o menos bien pero 70 80 hasta esos niveles podría matar sin problemas pero ya pasando de 100 para arriba les cuesta muchísimo y lo único que hace a los artilleros pesados por lo menos es reducir mucha armadura reducir la armadura hasta dejarlo sin armadura y solamente con la vida roja entonces ahí es donde debemos lanzar la lanza lanzar la lanza es como algo estúpido bueno lo que tenemos que hacer es lanzar el arma lanzarla y colocarla en el piso para dejarle el atractor de balas en la cabeza bueno gente cierra calibre pesado y cámara dividida para el daño cargador infectado junto con alto voltaje y fuerza marina para hacer corrosivo y ese corrosivo aumentarlo muchísimo aceleración build para tener más cadencia de disparo ojo con calibre pesado yo no es un mod que deberían plantearse bien si lo van a llevar o no pero bueno es muchísimo el daño que da pero también la precisión que quita es bastante o sea a distancia el arma no va a pegar ni mierda tiene que ser a distancia mierda perdón a distancia media y a distancia corta porque el arma a distancia larga se va a esparcir demasiado además que sale más de un proyectil de repente por cámara dividida y eso hace que se dispersen mucho las balas y munición termita para el estado de fuego y así aparte de quitar armadura que queremos un poquito más de vida vamos a ir a probarla la build contra cinco artilleros pesados corruptos pero les voy a mostrar el tipo de juego que como la uso yo de acuerdo a nivel alto que sería llegamos con gucón disparamos disparamos y empezamos a reducir armadura ese prácticamente ya no le queda mucha armadura ya se la hemos quitado toda este va para lo mismo este también le falta poco pero la verdad es que como ven no quita vida prácticamente a estos enemigos sino que lo que hace es reducir armadura y incrementar su daño o sea incrementar el daño de las otras almas bien creo que ya están listos la enterramos y ahí está el tractor de balas paramos con la mareloc son enemigos tochos en todo caso nivel 140 la mareloc nunca mataría un 140 de tan fácil reclamamos de nuevo esperamos a la cabeza hoy se me arranco pero sería el modo del juego del arma no aumentar el daño a la cabeza y claramente esta mareloc lleva viral no es la mareloc con corrosivo entonces para aprovechar el dañito deberían llevar una secundaria con con viral y otra con y esta arma con corrosivo al si se van a enfrentar contra irner solamente y esa es la build número 1 que es para el inés y éste es la build b que es para corpus de acuerdo este es un poquito diferente porque se basa más en el daño gas que en el daño corrosivo aunque también tiene corrosivo de acuerdo pero bueno cierra cámara dividida calibre pesado y cargador infectado los cuatro típicos mod de recién aceleración build también y lo que cambia aquí es munición termita por alto voltaje de acuerdo cambiamos el corrosivo por gas esto haría gas más fuego salvaje para más capacidad de cargador y más daño de calor de acuerdo sería concentrado en el caso y lo vamos a enfrentar contra corruptos vamos a poner a ver los moa más corruptos creo que son estos vamos a poner unos cinco de estos y tribulantes corruptos vamos a ver cinco más son nivel 140 es un nivel bastante decente pero la armada con los moa no debería tener problemas ya que tienen mucho escudo como ven el gas se salta el escudo y ataca directo a la vida el moa muere bueno salen esas mierdecitas pero igual las termina matando no el gas se lo come todo al final hay mucho el daño de gas no se terminan reventando solos y los otros enemigos no sé dónde han salido pero es que no no sé si ya los mató el gas aquí queda uno van a ver cómo dispara les voy a mostrar cómo dispara a lo lejos con calibre pesado ven la munición rara vez sale en la mira a ver no se ve bien así el cielo rara vez sale por el centro casi nunca efectivamente entonces es como a distancia larga el arma es una mierda pero a distancia corta se acende bastante bien o media porque eso la esparce por el cuerpo y todo el rollo pueden dar a más de un enemigo a la vez entonces está bastante bien en ese sentido y bueno esto serían las dos build de la arma scotch espero que le sirvan a mí para mí no está nada mal el arma me encanta o sea es muy bonita además que con harrow viene genial vamos a hacer una pequeña prueba con harrow como debería funcionar esta arma y la otra y debería funcionar con que también lleva corrosivo ahora que no sé cómo va a combinar sería efectivo pero bueno vamos a probarla contra artilleros pesados 10 lo que vamos a hacer vamos a entrar al combate inmortalmente claro lo que haríamos con harrow sería esto recibir daño recibir daño recibir daño y clavarlo al piso luego volar en él y disparar así no me voy a morir pero bueno sería el modo de juego por el cual han inventado estas armas en warframe no lanzar y luego disparar a la cabeza para que sea más fácil pero bueno no me ha salido bien porque no no soy un puto pero con harrow y más encima estos desgraciados revienta pero eso es prácticamente lo que quiera hacer digital stream al usar estas armas no enterrar esa mierda disparar con esta que tira la cabeza con harrow bonificarse de daño y todo eso bueno gente espero que les haya gustado a la build y también el vídeo nos vemos en el próximo vídeo de warframe adiós